Enamorar, mantener y fidelizar al cliente hace parte del proceso de orientación hacia la satisfacción de sus necesidades. A continuación, veremos 5 maneras de enamorar al cliente, de la 1 a la 5. 1. Nunca sumas. Muchas veces se puede intuir lo que quieren los clientes, pero ¿y si estás equivocado? Una de las principales razones por la que los negocios no prosperan es porque han sido creados con base en las expectativas del oferente antes que en las del cliente. Probar la idea antes de ponerla en marcha es fundamental para acertar en lo que el cliente quiere. 2. Reconoce a la persona. Cada cliente es un ser único que requiere un trato diferencial. Entender sus necesidades, requerimientos, poder hacer una lectura de su corporalidad, tono de voz y actitudes genera un espacio de conexión entre quien atiende y el cliente. 3. Siempre cumple. Para ganarte a los clientes, siempre debes cumplir a tiempo y en forma. Ante un problema, las mejores opciones siempre incluyen informar inmediatamente al cliente y explicar cuál será el manejo de la situación. Posteriormente, hacer seguimiento constante para asegurar los resultados positivos. 4. Personaliza tus programas de lealtad. Para asegurar que el programa de lealtad sea ganador y genere el efecto planeado, éste debe ser planeado, diseñado y ejecutado de forma que satisfaga las necesidades de cada cliente. Quinto, capacita a tu equipo. Convertir el servicio al cliente en un espacio de crecimiento colectivo, donde, a partir de sesiones periódicas, se pueden definir las habilidades necesarias para impulsar la reputación de la compañía, así como su confianza, empatía, flexibilidad y comunicación.